que queremos como le damos el aplauso a Karim León bienvenido a tu casa Karim gracias amigo esa es tu casa y se acuerda de la noche que conoció a esa mujer que tal si le echamos a unos yo se acuerda de tu en el disco de 30 aniversario Karim León hizo el favor de acompañarme y esto se llama una noche ¿hay más de la 7? León por Ceres desde Hermosillo, Sonora Karim León tengo el orgullo de compartir escenario esta noche aquí en Mazatlán, Sigaloa con el señor de señores el poeta del pueblo el señor Pancho Barraselor pasos más muchas gracias muchas gracias no sé cómo puedo hacer para encontrar no sé cómo puedo hacer para encontrar yo solo recuerdo lo que Dios pasó una noche cualquiera caminando voy mirando para todos lados como loco como un tonto preguntando que si alguien ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar, si me pregunto a suelo contestar, fue una noche cualquiera Día noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció, dejé de mi alma entrar el amor, sin saber quién era Desde un rastro de un día de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor, quisiera encontrarla pero pienso yo, una noche cualquiera